Desde la capital, Jerecas, Venezuela Caminaba por un mercado de esos muy improvisados Y en la mitad de la calle una vendedora ambulante Que tenía un ojo de vidrio me mostró un curioso artículo Era un pequeño llavero con forma de crucificado Cristo Fue así como compré esa potente cruz de metal Que tenía escrita en la inscripción Made in Taiwan, resulta ser que esa cruz Dentro de sí oculta una navaja que como una picuelol Despliega posante el arma Cristo navaja, Cristo navaja Defiende mi billetera mientras da cobijo a mi alma Cristo navaja, Cristo navaja Defiende mi billetera mientras da cobijo a mi alma Cristo navaja, Cristo navaja Defiende mi billetera mientras da cobijo a mi alma Cristo navaja, Cristo navaja Defiende mi billetera mientras da cobijo a mi alma Cristo navaja, Cristo navaja Cristo navaja, Cristo navaja Cris una baja Chapa la candela, maqui con la pera Chapa la candela, maqui con la pera Remove toda coste Latina Defiende mi billetera perquè nunca más de lo que Chapa la candela, maqui con la pera Chapa la eyelid, maqui con la pera Chapa la candela, maqui con la pera ¡Gracias!